Ante el informe del gobierno de Nicaragua en la que asume el 70% del incremento de los precios de los combustibles a partir del 27 de marzo al 2 de abril próximo y manteniendo los precios del gas licuado, esto va a impactar directamente en la economía nacional, dijo la diputada de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, Jenny Martínez. Familias nicaragüenses ya ustedes habrán escuchado obviamente el comunicado que hiciera el Instituto Nicaragüense de Energía donde pues definitivamente va a impactar directamente en la economía familiar, no podemos obviar que a nivel internacional pues hay un aumento del precio de los combustibles, en muchos países de la región también hay un incremento, Nicaragua es uno de los países que tiene menor precio en el tema de los combustibles debido a las medidas que ha tomado el gobierno de poder mantener congelados esos precios y ahora en el tema del gas fue asumir el 70%, creo que es sumamente importante para la economía familiar que nuestro gobierno se hace, está asumiendo esa responsabilidad de mantener el control en los precios. Martínez indicó que en cuanto a la factura energética, esta se mantiene, asimismo destacó algunos proyectos que se han llevado a cabo en el país. La factura energética se mantiene, el INE siempre hace una revisión trimestral de todos esos precios y se mantiene totalmente. En el tema de infraestructura hemos visto un gran avance sobre todo en la zona del Caribe, el Caribe Norte, como podemos ver la reciente inauguración del segundo puente más grande del país y otros proyectos que se van a estar desarrollando en todo el año. Noticias 12, Darlen Tellez.